Este es el sentido que va hacia Madrid de la autovía A2 y este el que va hacia Zaragoza. Uno y otro están cortados, se hacen cortes alternativos cada 15 minutos y a partir de ahí se reabre al tráfico unos 5 minutos. En cualquier caso, las colas son kilométricas. La cola se anuncia 20 kilómetros antes de que comience el corte. Su extensión es la que ven, kilométrica. El origen está en los 80 tractores que están cortando el paso a la altura de Cetina. Primero se corta un sentido de la autovía y a continuación el otro. Después, 5 minutos de reapertura. Se va a abrir, como siempre, antes de que se haga de noche para evitar ningún problema de accidentes porque en cuanto se hace de noche ya sabes que es más problemático el circular y no solemos retirar. Sobre las 5 y media de la tarde. No faltan los gestos solidarios desde los vehículos retenidos. Pues los agricultores somos gente muy tranquila. Y lo único, y agricultores y ganaderos, lo único que queremos es vender y poder seguir trabajando de lo que nos gusta, que es la agricultura. Hasta aquí han venido los agricultores de comarca de Calatayud y Alto Jalón. Los transportistas van a muerte con nosotros. La verdad que se están portando fundamental, lo entienden y nos apoyan. Pero luego hay gente de particulares, algún autónomo también con el cable cruzado, pero sobre todo gente que va de viaje igual o de vacaciones, eso ya no lo entienden. Pero es que hay que comprender, aquí comemos todos. Es el tercer día en que salen a la calle de forma espontánea. Quieren desligarse de cualquier color político o sindical. Hay unos grupos de trabajo que van a presentar unas reivindicaciones concretas de todos los sectores y se van a presentar, en nuestro caso en Aragón, al consejero de Agricultura para que tenga él un tiempo para valorarlas y luego nos conteste a ver a qué acuerdos podemos llegar. Tres días después de empezar su lucha, cobra más fuerza si cabe. El cielo estará nublado, pero su postura más despejada que nunca. Ahora sí, retomamos esa comunicación con nuestro compañero José Ramón Torres. Se encuentra ahora mismo a la altura de la A68 y queremos conocer cuál es el estado del tráfico y si todavía siguen esas movilizaciones en esa zona. Bueno, pues como podéis comprobar a mi espalda, la columna de tractores que se ha reunido aquí durante bastantes horas se está empezando a mover lentamente y eso está propiciando que poco a poco este punto de corte se esté levantando. Eso sí, lo que estamos viendo desde aquí es que hay unas retenciones de aproximadamente unos dos kilómetros. Vemos coches, camiones, esperando a que esos tractores que vienen, por cierto, todos desde Navarra, desde las ciudades, desde las localidades limítrofes Aragón, emprendan su marcha de camino a casa. Esta es ahora mismo, según hemos podido comprobar también en el mapa de tráfico de la DGT, el punto actual en el que hay un corte de tráfico, porque como hemos visto a lo largo de la mañana ha habido diferentes puntos de corte en la A2, también en la Nacional 232, pero ahora mismo, insistimos, según esos mapas, los principales problemas se encuentran justo en este punto en el que nos encontramos. Los agricultores que veíamos ayer, por ejemplo, en zonas como Gallura, han decidido hoy no salir a protestar, nos han dicho porque hoy eran algunas organizaciones agrarias las que convocaban estas protestas, dicen estar en desacuerdo con estas organizaciones agrarias y aseguran que mañana volverán a la carretera, al igual que otros agricultores, otros grupos de agricultores que han estado estos días también cortando la carretera en la Almunia de Doña Godina. Estos agricultores a los que hacemos referencia, algunos de ellos, han ido a protestar esta mañana a la Plaza del Pilar. Se estima que unos 150. Por tanto, así están las cosas ahora mismo. Carretera cortada aquí en la A68, a la altura de Mayén. Mañana seguirán las protestas. Son ya tres días de protestas, de movilizaciones en España y también aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es que los agricultores siguen pidiendo soluciones. En Huesca se ha entregado, se ha hecho entrega de un manifiesto en su delegación. Quemando pacas y haciendo sonar sus trucos. Así se han manifestado esta mañana los agricultores en Huesca. En su delegación han entregado un manifiesto suscrito por las cuatro organizaciones agrarias. Nadie puede esconder la cabeza debajo del ala. Tienen que dar respuestas todos. Todos tienen en su mano el solucionar este problema. Y por supuesto, todos juntos para flexibilizar las normativas que vienen de la Unión Europea. Antes de todo, a las 10 de la mañana llegaban a esta esplanada del Palacio de Congresos más de 400 tractores procedentes de todas las comarcas oscenses. Un día más con problemas debido a los bloqueos de las fuerzas de seguridad. Misma situación en otros puntos de nuestra Comunidad Autónoma Cortes en la A2. Agricultores que siguen pidiendo soluciones. El problema que hay es que ha llegado a un punto que se ha sumado todo. Se ha sumado el aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los precios de los abonos. Que esto, que España, que así no puede seguir funcionando. Y joder, es que es verdad. Estamos trabajando a pérdidas y así no se puede trabajar. Una minoría se molesta y nosotros no queremos molestar a nadie. Y pedimos disculpas lo primero. Que lo que queremos es que nuestro producto valga, que podamos ponerle precio. Presionar a las empresas grandes para que tiren de teléfono y nos echen una mano. Mientras las organizaciones agrarias continúan trabajando. Seguimos trabajando, estamos en contacto directo con los secretarios generales, los presidentes de las organizaciones. Por lo tanto, no hay ningún problema con el resto de los compañeros. Porque al fin y al cabo, las organizaciones agrarias somos los interlocutores entre el sector y entre las administraciones. Y por lo tanto, nos obliga, el sector nos está obligando a mantener esta unidad de acción más necesaria que nunca. Mañana seguirán las movilizaciones. En la provincia de Huesca habrá tractores a la altura de Puente La Reina de forma puntual. Insisten, van a seguir manifestándose, pero sin generar excesivos problemas en las carreteras. Esto en Aragón y mientras en el resto de España los agricultores siguen con sus protestas. Por ejemplo, en Barcelona, en Vitoria o en Pamplona. Manuel Gómez. Sí, las organizaciones agrarias a Sajacoa y UPA se han manifestado en Ciudad Real, Huesca, Ávila y Salamanca. En Barcelona ya se ha restablecido la circulación en el centro de la ciudad, donde esta mañana algunos representantes se han reunido con la presidenta del Parlamento. Por otro lado, la Guardia Civil ha arrestado a dos agricultores en Burgos por impedir el paso en el tercer día de protestas. En Logroño y Pamplona se han producido discusiones y algún forcejeo entre los manifestantes y los policías. En la capital de La Rioja se han congregado unos 3.000 agricultores y en Navarra unos 200 tractores procedentes de Estella. Además, se han producido cortes de carreteras en Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y también en Navarra. Los agricultores, en su mayoría hasta ahora, a título individual y convocados en redes sociales, protestan por las medidas ambientales que derivan de la legislación de la Unión Europea y por la alta burocracia. Y ahora nos vamos hasta Sariñena para contarles una iniciativa solidaria que ha surgido por parte de un empresario monegrino. Durante todo el día de hoy y también en la noche, trabajadores de una empresa de Sariñena van a estar elaborando pancartas sin coste alguno para entregarlas a los agricultores y que puedan ponerlas en sus tractores. Yolanda. Así es, una iniciativa que ha surgido a bote pronto esta misma mañana y fíjense, pueden ver a mi espalda, la que se ha liado aquí en Sariñena. Karina, ¿cómo surge la idea? Pues la idea ha surgido esta mañana, esta mañana con los compañeros de trabajo, pensando qué podíamos hacer para apoyar al sector primario, a los agricultores. Nosotros no somos agricultores, pero tenemos mucha familia, tenemos amigos, sabemos de cerca lo que están viviendo y las injusticias que tienen. Entonces hemos querido colaborar de la forma que mejor lo sabemos hacer y es haciendo nuestros productos personalizados. Y en este caso, pues colgaduras para que se puedan manifestar, para que sus mensajes lleguen un poco más allá y se vean mejor. ¿Cuántas habéis hecho? Pues hemos hecho entre unas 250 y 300. Falta aún, como están terminando de cortar, falta aún. ¿Con diferentes eslogan? Sí, son cinco modelos de distintos eslogan y cada colgadura tiene una frase distinta. Rubén, ¿cómo habéis acogido esta iniciativa? Vemos que os habéis acercado ya los primeros a recogerla. La vemos con los brazos abiertos porque es una organización entre agricultores que no vamos con ningún color, ningún tipo de sindicato ni partido político. Por lo tanto, necesitamos de un eslogan, una bandera y ahora nos va a representar la de Casa Atena. Son gente de aquí del pueblo, también relacionados al final, todo el mundo está relacionado con la agricultura y es lo que buscamos, que nos escuchen y que nos apoyen. Cuando, bueno, ya vemos que ya han venido aquí a recogerlas, ¿hasta cuándo pueden venir? Sí, pues mañana estaremos todo el día, ¿vale? Hasta las tres o cuatro de la tarde y se puede pasar, quien quiera, recoger la colgadura, tanto sean agricultores como una persona que se la quiera poner en el balcón para apoyar la causa, así que cuando quieran puede venir. Vosotros de mañana otra vez a las calles, en este caso estrenando banderas. Así mismo, con las banderas de Casa Atena vamos a salir, todos agricultarios juntos, por zonas y nos vamos a arreglar hasta que nos escuchen el gobierno. No nos escuchan, las delegaciones ni nos atienden, así que estaremos ahí hasta que nos escuchen al menos. Pues muchísimas gracias a los dos por conocer y darnos a conocer sobre todo esta buena iniciativa, estas pancartas que ven que lucen ya de momento hoy en los tractores de Sariñena, mañana en los de todo Aragón. Eso esperamos.